Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver a quién no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Amor Ya no lloró en estos sentidos Quisame aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Quis sufrir por un amor Enamorando más que nunca Enamorando más que nunca Pero en la piel equivocada ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver a quién no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Y que levante la mano cuando lloró un adiós Y que levante la mano cuando lloró un adiós Y que levante la mano cuando lloró un adiós Y que levante la mano ¡Eso todo el mundo, todo el mundo con la mano de arriba! ¡Me gusta que todo el mundo esté disfrutando con Miguel Ángel Sol! ¡Arriba la mano, todo el mundo con la mano arriba! ¡Regálenme una guía! Vamos a entregarle más de los temas ahí Seguimos cumplaciendo ¡Eso viene para ustedes! ¡Me gusta bailar! Cantando con mis amigos no voy a parar la parra ¡Que me deje de brote a chela! ¡Que esta noche no se para! ¡Bien loco en la madrugada con la cabeza dando vueltas! ¡Yo quiero seguir cantando que no acabe esta fiesta! ¡Yo quiero chupar! ¡Yo quiero chupar! ¡Yo quiero chupar! ¡Y para la batalla tomar! ¡Yo quiero ser besa! ¡Hasta que plate la cabeza! ¡No me importaría! ¡Mi vida pisa todo el día! ¡Toda la semana! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Méloco en la madrugada me sigue la policía Yo quiero seguir cantando que no acabe esta alegría Yo quiero chupar, y con la mañana tomar Yo quiero cerveza, hasta que pote la cabeza No me importaría, y que te pese todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela, y que caeme de ese ritmo Yo quiero chupar, y con la mañana tomar Yo quiero cerveza, hasta que pote la cabeza No me importaría, y que te pese todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana La gente de las tunas gozando Demeterio Y Miriam Me tomo tu botella y todo me da vuelta Me tomo tu botella y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Me tomo mi cerveza y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Bien Y un saludo Para las chicas de Provisión de Latina Trabajando arduamente No me importaría, y que te pese todo el día Me tomo tu botella y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Me tomo tu botella y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Negra, pa' eso chupa Copa, pa' eso chupa Un, dos, tres, vamos Bello, buévelo 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 One, two, three, four La vuelta, la vuelta, la vuelta One, two, three, four La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres, cuatro Y todo el mundo sabe que borracha se cae Y todo el mundo sabe que borracha se cae Y todo el mundo sabe que borracha se cae Así es el paso, dejece cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, haciendo el paso del que se cae. De aquí para allá, se cae, se cae, si quieres bailar, se cae, se cae, para adelante y para atrás, se cae, se cae, si quieres parar, se cae, se cae, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, haciendo el pasito del que se cae. Vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, haciendo el pasito del que se cae. ¡Oh! 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 ¡ Y aquí para allá se cae, se cae, se quiere bailar, se cae, se cae, se quiere parar, se cae, se cae, se quiere parar, se cae, se cae, la vuelta, la vuelta, la vuelta, haciendo el pasito al que se cae. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, haciendo el pasito al que se cae. Y contigo, Miguel Ángel Zur, y su marionza. ¿Cómo le privaré, cómo le privaré? Se la van arriba, se la van arriba, brincando, 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 brincando ¡Ajita la cerveza! ¡Ajita la cerveza! ¡Ajita la cerveza! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Julio Y todos con la banda arriba Saltando, saltando, saltando Un día van a pesar que la presión La presión de los presos empezó a tocar A el rock a roll y todo se abigó Todo el mundo disparó y empezó a bailar en rock Vamos a bailar Todo el mundo en la presión Corrieron a bailar en rock El 47 dijo al 23 Hoy en el 25 te vamos a bailar Bárate volando a rock a roll y al Dentro de la gente ven para contra del rock Todo el mundo baila Los ramos de la presión Corrieron a bailar en rock Lo que tanto mundo es cerveza con la mano arriba Saltando, saltando, saltando Ahí viene la plaga Le gusta bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está ropa rolando En la reina del lugar Y cuando está ropa rolando 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 Y la reina del lugar Vamos con el cura, pues ya me quiero casar Que no soy bonita, pero tiene miedo A la plaga Le gusta bailar Hay viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está ropa rolando Y la reina del lugar Brinca, 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 brinca Argo, voz Y que me dijeron ya no baile rock and roll Hoy viene la plaga, me gusta bailar Hoy viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está rocarroleando, es la reina del lugar Vamos con ventura, pues ya me quiero casar Hoy viene la plaga, me gusta bailar Hoy viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está rocarroleando, es la reina del lugar Y todos con la banda arriba, con la banda arriba, con la banda arriba Los que están contentos, regalemos una bulla fuerte esta noche Eso, vamos complaciendo con los temas que ha grabado Miguel Ángel Zul y Zuparin Borgesa Que vive la gente de Río Cabanival Let's go ¡Vamos! ¡Yes, sir! Aquí me tiene pie clavado, bebiendo tequila en un par Brindando por tu amor Aquí me tiene abandonado, soltando las penas en un par Y sacúrime así el dolor ¿Dónde estás metida? ¿Dónde te has metido? Te acalmó el corazón De acalmarte en corazón Ven y sácame este par Es un caballo Es un caballo Es un herido Estoy ortego en un par Desesperado En el olvido Estoy ortego en un par ¡Suscríbete al canal! 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 En este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poder viajar Tus mejillas son un beso Y que sienta lo que siento Quise ser camino y tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Salvar Salvar Las cuentas de la vida Me estaban encerrando en mi guarida En este personaje que fueron acusándole salvaje Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poder viajar Tus mejillas son un beso Y que sienta lo que siento Quise ser camino y tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Quise ser el sol y poder viajar 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 Acompañarnos esta noche, vamos con la música, esto sigue Perdón por tu novia, pues tú me has dicho como es ella, me gustó la información Te la compro, pues nunca he tenido suerte con las siete de dos, te compro tu novia No voy a recatar el precio, vive pronto el mando Te la compro, no creo que saldría cada o que cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, es bella y alineada No se da nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa No sale de la esquina, no habla con la vecina, no gasta y economiza Y como lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambio todita Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el mando Te la compro No creo que saldría cada o que cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, es bella y alineada No se da nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa No sale de la esquina, no habla con mi vecina, no gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambio todita Te compro tu novia ¡Ey! ¡Ey! Es buena y apasionada Es buena y alineada No se da nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale de la esquina No habla con mi vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambio todita Te compro tu novia Y, ¡Ey! Y, ¡Ey! Y, ¡Ey! Y, ¡Ey! Y, ¡Uy, y, y, y! awak også, supongo tu novia No salvaje ¡Santan!